Sí, desde agosto apenas en Brasil se dio a conocer la compra global de los activos de Marfric por parte de Minerva. Vimos cómo impactaría en el Uruguay. Hicimos una regla de tres claras, daba que casi la mitad de los novillos y las vacas gordas iban a ser faenadas por una sola empresa. Dimos la voz de alerta. Hoy está culminando extraoficialmente, pero creemos que todo va a llevar a la resolución la semana que viene. Bueno, la confirmación de que este es un gobierno que aplica la ley, que no se deja presionar. Es un gobierno campero que en la aplicación de la ley pondera mucho lo que es la libertad del productor rural a la hora de poder tener un mercado lógico. Y por parte de la empresa Minerva, bueno, es una legislación clara la que tiene Uruguay. Era conocida, era un alias que ellos tenían que despejar. La empresa Minerva en Uruguay es una empresa muy importante, no ha tenido incumplimiento. Tiene excelentes convenios, tiene agregado de valor y va a seguir operando, al igual que las empresas de Marfric. Estamos hablando de que esto es una situación importada desde Brasil, que nada debería afectar al mercado ganador uruguayo, porque estamos hablando no de industrias con deuda o con problemas financieros, sino que es un tema básicamente de la bovespa, menos de Montevideo. Claro, usted dice que es una situación importada, me imagino que refiere a esto de que en realidad era una operación mayor que no implicaba a los frigoríficos estrictamente uruguayos, era una serie de frigoríficos en la región entre los cuales estaban estos tres uruguayos. Decía, la resolución todavía no se concretó, se espera que el informe en sí mismo se conozca en los próximos días. La información que tenemos nosotros es que le informaron a los directivos brasileros, a sus abogados, hay antecedentes en la materia, hay otros temas que está tratando la defensa de la competencia, por ejemplo, la fusión de Bimbo y Pagnific, que puede ir en el mismo camino. Pero bueno, la satisfacción primero del de haber cumplido, en el caso personal, de haber advertido inmediatamente, de ver gremiales profesionales advirtiendo lo mismo, de ver la preocupación de la paisanada, que hoy puede tener un respiro. Y después, por el otro lado, ver el día después, es una empresa súper profesional como Minerva operando, compitiendo con Marfri, compitiendo con el resto de la industria, y que la industria cárnica, que si es una polea importante de generación de trabajo, bueno, siga fuerte y con la ayuda de un tipo de carne un poquito más arriba, para poder seguir produciendo terneros, recriándolos y engordando novillos, que es un poco la esencia del ADN uruguayo. ¿En este momento cómo estaba funcionando? Totalmente independiente. ¿Era independiente? ¿Mantenía la situación anterior a la intención de... Inclusive ellos tienen, en muchos casos, gerente de compras de cada planta, cada planta es un mundo, mueve un mundo de plata por día, pero sí. Todo este capítulo, en realidad, de Minerva, lo que deja claro es el riesgo que tuvo el mercado de caer en un monopolio. Exactamente. Que no es el único sector que sufre este riesgo. Recién mencionabas otros sectores de actividad que... Y estamos viendo el problema de la cerveza, que es la quinta esencia del problema monopólico. Entonces, usted también había expresado que era necesario repensar la ley de defensa de la competencia justamente para dar más garantías en este asunto. ¿Qué cambios debería tener esa ley? Sobre todo en la advertencia a eventuales fusiones. La ley, yo dije eso en la medida de que era mucho más sensible el mercado de hacienda, por ejemplo, que si mañana se fusionara ferreterías. No es lo mismo manejar animales vivos que manejar tornillos. La revisión de la ley de defensa de la competencia siempre está. Se han actualizado a nivel internacional para hacerlo más restrictivo en muchas áreas. Vuelvo a decir, sobre todo en lo que tiene que ver con este tipo de mercado. El mercado lechero, el mercado de... Todo lo que tiene que ver con temas agropecuarios, básicamente por la caducidad, por la poca... ¿Más restrictivo en qué sentido? Bueno, más restrictivo en tratar de ver ese índice de concentración, que ahora no me acuerdo el nombre, es un nombre alemán. Bueno, tratar de dar parámetros un poquito más a la baja. Recuerden que cuando BPU se fusionó con Minerva, ese índice de concentración, que es el elemento objetivo por el cual tú podés llegar a ver si hay concentración o no en el mercado, estaba esto de estar concentrado. Y ahí hubo todo un debate por parte de las gremiales, por parte de la gente de campo. Porque la concentración realmente existe. Otra cosa es el oligopolio, o sea, tener la mitad. Es interesante esto del monopolio y tener cuidado con estas cosas. La duda que me queda es, Marfrey quería vender estas plantas. Sí, yo no soy Marquinhos, que es el propietario de Marfrey. No, bueno, pero la pregunta es, ¿hay chance de que pueda venderlas a otra compañía? Yo imagino que sí, pero la industria frigorífica y la industria brasilera, o sea, estamos hablando que Brasil es el principal jugador a nivel internacional en el mercado de carne. Hay mucho parámetro que a nosotros se nos escapa. Hay decisiones que se toman tomando un whisky en un Learjet rumbo a Nueva York y que le afecta a un paisano de María Albina. ¿Por qué? Porque es una industria muy importante, de punta. Es la industria más grande a nivel internacional. Entonces, yo imagino que ellos tienen, de la misma forma que consiguen estas megafusiones, tienen otras alternativas, porque no es una industria que esté en crisis, ¿me entendés? No estamos hablando de situaciones de competitividad como la que se puede estar dando de la planta de salud. Claro. Va por otro carril. Son empresas públicas porque tienen cotización en la bolsa de valores. Ahí hay un manejo financiero como cualquier empresa de carácter público y se manejan así. El desarrollo de la industria brasilera que fue en los años 2000, que fue cuando ellos vinieron del 2005 al 2015, fue muy apalancado por el Banco de Desarrollo Brasileiro. Y ahí empezaron a adquirir todas las plantas. Fue lo que se llamó la estrangelización o la brasilitización de la industria frigorífica. Que hoy en su momento eran tres, cuatro grupos y ahora son básicamente dos. ¿Sabe cómo se lo tomaron, tanto de Minerva como de Marfric, esta comunicación? No. Estamos hablando de toda gente conocida, amiga, campera, trabajadora. Se la tendrán que tomar como lo que es. La confirmación de que en Uruguay hay reglas de juego. Esas reglas de juego se cumplen y nuestro gobierno las hace cumplir. Y la argumentación que se utilizó por parte de Defensa de la Competencia, ¿usted ya está en contacto con ella? No, pero más o menos va por el lado del índice de concentración. En este caso es bastante obvio. Hay una discusión, seguramente lo tiene más claro que yo, sobre el sentido de Defensa de la Competencia, según está definido en el primer artículo de la Ley de Defensa de la Competencia, tiene que ver con cuidar a los consumidores. A los participantes del mercado, ¿no? Bueno, esa es una interpretación posible, pero el primer artículo habla directamente de los consumidores. Entonces ahí las interpretaciones pueden ser dos, o toda la cadena, todos los participantes del mercado, o tratar de demostrar que una determinada concentración puede perjudicar directamente del precio de quien va a comprar la carne. El mercado de la carne, el 70% de la carne se carga en un contenedor y se va. No, o sea, el mercado uruguayo en ese, básicamente, el consumidor uruguayo es un mercado más, es el 30% del mercado de la carne, es el mercado interno. Por eso en este proceso, a diferencia de lo que fue el proceso de BPU, las gremiales, Federación Rural, Aru, Un Solo Uruguay, creo que también la Unión de Vendedores de Carne, tuvieron una participación importante. Desde nuestro partido, bueno, salimos inmediatamente, en el caso nuestro y en el caso, en el presidente de INAC también, Conrado Ferber, y ustedes estuvieron acá llamando Borsi, que estaban con lo mismo. O sea, reitero, las decisiones en un jet privado, no deberían de afectar la tranquilidad de ese paisano que está hoy en Paso de la Cruz, Río Negro, y que está contando los días para que su ganado, ese camión de vacas que embarca por año, lo tenga pronto antes de que las heladas le maten el pasto. Y en eso nosotros estamos muy tranquilos porque el sector ganadero es un sector muy heterogéneo y la sostenibilidad del sector ganadero es tener los paisanos trabajando y trabajando sin otros problemas que lo que no sea el clima, etcétera, etcétera. Bien, hay otro asunto, ya que estamos, no vamos a aprovechar la visita. Pero no es algo malo. Nada, nada. No, por la mirada al cielo, la boya. No, no, es algo... La mirada, no hay cielo acá, pero... No, pero es un tema que justo salió en las últimas horas sería interesante. Casualmente. No, casualmente no, surgió en las últimas horas y tiene que ver con el Partido Nacional, pero si querés, anotada. Sí, porque el Frente Amplio, supongo que ya estará al tanto usted, presentó la denuncia ante la Corte Electoral contra el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, justamente por el spot publicitario de casi cinco minutos que se empezó a emitir en televisión abierta, desde el Frente Amplio, entienden que esta difusión comenzó antes del periodo que está estipulado por la ley electoral, el cual establece justamente que recién un mes antes de las internas se puede publicitar una pieza en televisión, en radio o en prensa escrita. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa que por ahora se denuncia a Delgado, aunque reconoce que no cree que sea el único en violar la ley electoral. Que no tenga condena no implica que no sea una condena de la Corte a un hecho que desde nuestro punto de vista es ilegítimo. Eso es un spot de campaña, ese es un spot que saca ventaja. Orsi convocó el 3 de marzo un acto en Plaza Lafone, donde incluso utilizó la figura de Tabaré Vázquez, y abajo decía presidente, Orsi presidente. Eso también viola, lo analizaron. Pero si alguien cree que viola, denunciará. Pero usted puede convocar a un acto en Plaza Lafone o donde quiera y decir que Orsi es candidato a presidente. Lo que no puede hacer es hacer un spot de 5 minutos con lo caro que sale la televisión en Uruguay y que lo último sea ingresar a una página web. ¿Qué nos va a molestar el contenido? El contenido le molesta a la gente, que alguien le diga que el país está maravilloso cuando no llega a fin de mes. Ellos tienen derecho a hacer ese spot. Los que tienen derecho a hacerlo en el tiempo en que la ley lo indica. Y si no están de acuerdo con la ley, hay que modificar la ley y no violarla. Es la ola de esperanza, ¿no? La cultura del envase. Se preocupan por el envase y no por el contenido. Si llegaran a ver el contenido, detenidamente, coincidirán conmigo que el spot nos quedó bastante corto. Porque los logros del gobierno no se muestran en 4 minutos. Se tienen que mostrar en un programa de una hora y media. Pero bueno, este es un Frente Amplio. Ahora es un Frente Amplio. El Frente Amplio pasó. De la manija, del palo en la rueda, de la mentira, ahora del berrinche. Porque estamos hablando de un spot significativo que salió dos días. Dos días salió. Salió una noche y al otro día. En donde lo que estamos tratando es de mostrar nuestro programa de gobierno que es un programa de verdad, en donde están analizadas cada uno de los aspectos que vamos a llevar adelante. No es un panfleto de lugares comunes como lo que es el programa del Frente Amplio y mucho menos el programa accesorio que ahora presentó Carolina Cosa y no sé si a Mandúor se iba a presentar el anexo al programa de gobierno. Lo nuestro fue clarito. Pero bueno, los berrinches marcan mucho la madurez de esta campaña electoral. Hacer tanto aspaviento por esto marca mucho que Fernando Pereira no tiene mucha cosa para hacer. Esa costumbre de vivir la vida sin hacer muchas cosas la está llevando a la práctica ahora perdiendo el tiempo haciendo denuncias en la Corte Electoral por un aviso de dos días. No hay un punto en que en definitiva hay una ley que establece determinadas cosas que no se está cumpliendo que quizás quedó anacrónica puede ser irrelevante. Yo puedo estar de acuerdo en eso porque yo vi un spot por ejemplo de la vertiente artiguista. tú, 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 tú y abajo decía venga a la plaza. Eso está específicamente permitido por la ley. Toda actividad que lleve previo al mes a actividades de campaña está permitida. Yo puedo estar de acuerdo de que hay un uso abusivo de todos. ¿Sí? Porque yo no puedo decir da silba esto y lo otro y después poner un cartelito así es como violar pero es de todos. Acá lo que el problema que tiene Fernando Pereira es que el aviso de ese cuatro minutos es una cachetada a todos esos cartelitos que dice el gobierno fracasó. ¿Y no hay algo que hacer ahí con esta ley que además no tiene sanción? Es decir, que es una veda que se viola siempre. que van a pasar te voy a poner un ejemplo en redes sociales no hay legislación. Claro. Por eso la pregunta. Todos vamos a violar la veda electoral. Pero no me termina de quedar claro si usted entiende que el partido nacional no violó la ley. No violó la ley electoral. No, porque o sea es un art ¿cómo te puedo decir? Es una picardía que hacemos todos ¿sí? Que te dirige a un acto o a un plenario o a la presentación de un programa de televisión cualquier cosa que tú informes que anteceda el aviso está permitido. O sea que sí reconoce que usaron esta picardía de hacer un spot y después poner el coletazo de No, no no es ilegal es lo mismo te voy a repetir la vertiente artiguista está pautando lo mismo Entonces capaz que la vertiente artiguista también está mal pero a mí necesitas saber si reconocen que hay una picardía en esto o no. Pero la picardía es en términos de sentido común si vos haces un aviso de 30 segundos mostrando Analia es la mejor periodista por esto esto y esto y después decís diríjase a la revista Paula que sale todos los viernes y se agota Bueno más o menos es lo mismo Una cosa son 30 segundos y otra cosa son 5 minutos eso es el tema que se cuestiona capaz Lo hicimos a propósito para generar que la gente vaya y mire La jugada fue maravillosa porque salió dos veces y salió tres veces toda la semana El costo del aviso de la pauta no es ni la mitad del calle del arhuana Carrero cuando va a los actos de llamando por si digamos todo lo que pasa es que a este frente amplio lo conocemos tanto que los buscamos los buscamos lo buscamos Fernando Perea es tan predecible tan predecible que entran todas pero entra así le abrimos la portera y entra y entra y así lo tenemos y así le vamos a volver a ganar y así lo tenemos contra las cuerdas Un apunte solo para cerrar porque usted hablaba a propósito de los anexos de los programas del Frente Amplio que el Plan País que presentó Carolina Cose y el eventual programático que presente convengamos que el partido presentó las revelaciones en materia de seguridad ¿no? Charles Carrera Leal Lashera ¿no? Los jinetes del apocalipsis convengamos que el partido nacional va a tener su propio anexo ¿no? cuando eventualmente pase la prueba de octubre y tenga que hacer el compromiso por el país cuando nosotros presentamos el programa de gobierno del precandidato Álvaro Delgado termina la instancia electoral vamos a presentar el programa de gobierno del partido nacional ¿quién es el mayor referente de seguridad? ahí afuera hay un gran violador también de la veda ahí por lo que veo más que Álvaro Delgado estamos hablando de Andrés Ojeda que ya va a venir en el próximo ¿quién es el referente de seguridad en la campaña de Álvaro Delgado? tenemos varios hay muchos que son dirigentes políticos de primer nivel que nombrarlos significaría una danza de nombres que ¿pero han participado en este gobierno en seguridad? está participando el ministro del interior para el gobierno de Álvaro Delgado es un ministro político comandante de la policía el subsecretario tiene que ser el encargado de la rehabilitación ese es el concepto no lo podemos decir ¿y no le podría caber lo mismo que está criticando del Frente Amplio gente que ha participado este gobierno bueno este gobierno paró el crecimiento de los delitos Lallera Charles Carrera Leal no me acuerdo bueno está este otro Faropa todos y cada uno de ellos formaron parte de la peor crisis de seguridad cuando los malandras estaban más contentos y más liberados eran cuando estos señores gobernaban gracias Silvia muchísimas gracias por esto muy amable vamos a retomar el tema del que hablábamos recién la denuncia hecha chau ¡Gracias!